Pérez de León está de fiesta, se están conmemorando 90 años de cantonato y como parte de las actividades se tiene una galería fotográfica histórica coordinada entre el Club de Leones de San Isidro del General y la Oficina de Promoción Cultural de la Municipalidad de Pérez de León. ¿Quiere conocerla? Bueno, acompáñenos aquí en TV Sur Noticias. Compañeras y compañeros, estamos brindando hoy por los 90 años del cantón de Pérez Celedón. ¡Felicidades compañeros! ¡Salud! Pérez Celedón cumple 90 años y una forma de celebrarlo es esta exposición de fotografías antiguas que coordinó la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad con el Club de Leones de San Isidro del General. Se nos ocurrió hacer una exhibición de fotos porque hace tiempos teníamos ganas de que mucha gente conozca conozca cosas que desconocen, en especial los jóvenes que no se interesan mucho por el pasado para que vean todo lo bonito que existió en tiempos también que hubieron mujeres muy importantes, que hubieron hombres muy importantes que lucharon por este cantón y ahora que estamos festejando el 90 aniversario del cantón era un buen momento para que la gente conozca. Tuvimos la idea de que traer lo más que se pudiera gente de antes para que reconozcan, hay muchas familias que hace tiempo no veían fotos o algunas para que vean lugares donde se crecieron gente adulta también que está en las casas que quiere ver, mira donde yo vivía, mira aquel lindo aquel, mira la otra parte todo eso y invitando a todo el pueblo que venga a visitar y a ver las fotos que hay para que tengan recuerdos tenemos varios libros que han editado aquí en Pérez Celedón con fotos de antes que las tenemos a disposición para que vengan a recordar. Una cotita nada más de lo que es el cantón de Pérez Celedón que hoy gracias a Dios tenemos, que es una maravilla digamos es la ciudad del sur, Pérez Celedón no cabe la menor duda por la infraestructura por la cultura, por la educación, por el desarrollo social y económico no cabe duda que nuestro cantón es maravilloso. Esa galería está abierta a todo el público desde este jueves y hasta el sábado. Hoy está abierto de la una a las ocho de la noche mañana viernes va a estar abierto de una a ocho de la noche y el sábado a las nueve de la mañana abrimos cuando empieza el consejo hasta las ocho de la noche todo el día. Bueno, ya lo saben, aprovechen esos días para venir a observar toda esta galería de imágenes súper bonitas y súper históricas acá en el Complejo Cultural. La entrada es completamente gratuita. Gracias. 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 Gracias.